Acá tenemos otro ejercicio y hay que engranar mucho la parte teórica para poder resolverlo. Te invito a que le eches el vistazo, repasa lo que sea necesario, pausa el video justo acá. Listo, ahora vamos nosotros a resolverlo y así comparamos, ¿ok? Vamos. La condición es el valor de la letra C. Mira que la ecuación cuadrática de la variable es X. Tú tienes que la ecuación cuadrática es 5X al cuadrado más 12X más el valor de C igual a 0. Para que una ecuación cuadrática, y lo vimos en los videos teóricos, para que una ecuación cuadrática tenga solución en los números reales, importa muchísimo el discriminante. Si el discriminante era negativo, no tenía solución en los números reales. Por lo tanto, sus soluciones eran imaginarias. Eso en el caso de que sea negativo. Para el caso de que sea positivo o igual a 0, tiene solución real al menos 1 o 2. Conclusión, el discriminante, atención aquí que lo que vamos a explicar es esto, que el discriminante de B cuadrado menos 4 por A por C debe ser mayor o igual que 0. Si eso se cumple, al final, ¿qué es lo que sucede? Tú vas a tener que esa ecuación tendrá con seguridad solución real. ¿Quién es A? 5. ¿Quién es B? 12. ¿Quién es C? C. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que vamos a sustituir. Y como te piden cuáles son los valores de C para que eso se cumpla, la vamos a despejar. Entonces, la clave es utilizar esta condición de nuestro discriminante. Aquí está lo teórico que tú necesitas para poder resolver esto. Y de esa forma compruebas todo. ¿De acuerdo? A ver, atención entonces. B al cuadrado sería 12 al cuadrado menos 4 por A que es 5 por C. Eso tiene que ser mayor o igual que 0. 12 al cuadrado, eso es 144. Pero tú puedes pensar si lo puedes dejar por ahora así. Tú decides si lo simplificas o lo dejas así. ¿Ok? A ver, cuando tú agarras todo este término que tiene el signo negativo, lo puedes pasar para el lado derecho. Te quedaría 12 al cuadrado que es 144. Mira el símbolo que es mayor o igual que este término que está acá. 4 por 5 que es 20. 20 multiplica a C. Mira que esto tiene todo el sentido del mundo. Vamos a analizarlo a nivel algebraico. Esta diferencia, estas dos cantidades, tú quieres que sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser mayor a esto que está acá para que el resultado sea mayor o igual que 0. Mira que efectivamente, pasando esto para allá a restar, 144 tiene que ser mayor o igual que 20C para que pueda cumplirse de que esa diferencia sea positiva. ¿Me expliqué? Ok. Aquí, 20 que está multiplicando puede pasar a dividir. Mira que aquí tenemos una inequación ahora. Estamos simplemente resolviendo una inequación. Y pasando a dividir, quedaría 144 sobre 20 debe ser mayor o igual que C. Que si tú quieres lo giras, lo volteas y quedaría de esta forma. Aquí el valor de C tiene que ser menor o igual que 144 sobre 20. C menor o igual que esto. C menor o igual que eso si lo lees de esa manera. ¿Puedes simplificar esto? Sí. La mitad de 144 que sería en ese caso 72. La mitad de 20 es 10. Y vuelve, puedes seguir simplificando las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a simplificar allí. Vamos a colocar acá un segundito que C es menor o igual que esto. Para simplificar, quedaría C tiene que ser menor o igual a ¿quién? 144. La mitad es 72. La mitad del 20 sería 10. La mitad de 72 es 36. Y la mitad del 10 sería 5. Mira que tendríamos que si C es menor o igual que 36 quintos, tú puedes comprobar que esto va a tener soluciones reales. 36 entre 5. Eso es un poquito más arribita de 7. ¿Por qué te digo eso? Porque 7 por 5 es 35. Si aquí fuese un 35, 35 entre 5 da 7. Entonces esto es un poquito más allá de 7. ¿Qué te invito yo? Si quieres, agarras y pruebas valores menores o iguales a ese número, que serían 7, 6, 5, enteros. Y los colocas acá y sacas la cuenta y te vas a percatar que el discriminante es mayor o igual que 0. Pero en el momento que tú utilices un valor de C que sea mayor a esto, por ejemplo, 8, 9, 10, y lo sustituyes acá, el discriminante va a dar menor que 0. Por lo tanto, no tendría solución real. De eso se trata este ejercicio. Y por eso el resultado allí es que el valor de C tiene que ser menor o igual a 36 quintos. Y la respuesta correcta sería la opción C. Por casualidad. Chao.